En este vídeo de Ciencias Interactivas hablaremos sobre los símbolos básicos de los genogramas. Existen varios símbolos para representar a todos los miembros de una familia, incluyendo las mascotas, en un genograma. Con los símbolos se puede representar el género, se pueden representar las personas fallecidas, los embarazos, los abortos, las mascotas y otras muchas situaciones. Estos son algunos de los símbolos que se utilizan para realizar genogramas. El hombre se representa a través de un cuadrado, la mujer a través de un círculo, un homosexual hombre, ok, se representa a través de un cuadrado con un triángulo interno invertido, una mujer homosexual lesbiana a través de un círculo con un triángulo invertido interior, un transgénero mujer a hombre con un cuadrado y un círculo interior, una mujer transgénero hombre a mujer con un círculo y un cuadrado interior, la persona principal del genograma con doble línea el cuadrado si es un hombre o doble línea el círculo si es una mujer, un hombre fallecido, entonces el cuadrado con una X que atraviesa todo el cuadrado, una mujer fallecida, el círculo y una X que también atraviesa todo el círculo, un hombre bisexual, un cuadrado con un triángulo invertido punteado, una mujer bisexual, un círculo con un triángulo invertido punteado. También se pueden ubicar dentro de esos símbolos las edades de las personas, por ejemplo aquí un hombre de 29 años, aquí una mujer de 29 años, aquí un hombre que falleció a los 42 años, aquí una mujer que falleció a los 42 años, otros símbolos es por ejemplo padre soltero, en donde se ubica un cuadrado con un rombo interno, una madre soltera un círculo con un rombo interior, también se puede colocar el año de nacimiento de la persona como aquí, un hombre de 29 años que nació en 1994, una mujer de 29 años que nació también en 1994, cuando la persona fallecido colocamos el año de nacimiento y el año en que falleció. Aquí hombre, aquí mujer, que nació en 1981, falleció en el 2023 y tenía 42 años cuando murió. Este es el símbolo de una mascota, que es un rombo. Otros símbolos que hay que tener en cuenta en los genogramas, es por ejemplo cuando representamos los gemelos, cuando hablamos de gemelos idénticos, si son mujeres la representamos de esta forma, con esta rayita aquí intermedia, si son hombres también de esta forma, con esta rayita intermedia, cuando es una persona adoptada, si es hombre, entonces línea punteada aquí con el cuadrado, y si es mujer, el círculo con la línea punteada. Cuando hay un embarazo, entonces la línea que se desprende de los padres con el triángulo. Cuando son mellizos, entonces tenemos que se representan, si son niñas, con estos dos círculos, unidos mediante una especie de triángulo, pero sin la línea de los gemelos. En este caso, si son hombres, entonces igual, unidos los dos cuadrados, pero sin la línea de la mitad. Y cuando son mellizos, que es niña y niño, entonces serán los dos unidos a través de una especie de triángulo, pero un cuadrado que corresponde al hombre y un círculo que corresponde a la mujer. Cuando se ha dado un aborto espontáneo, se representa a través de un círculo pequeño, sombreado de negro, y cuando se ha dado un aborto provocado, una X, que se desprende, obviamente, de los dos padres.